Tras una gran expectación, se estrenó la obra musical aventurera con Irina Baeva en el papel protagónico. Como era de esperarse, el público estaba ávido de ver cómo sería el nuevo montaje a cargo de Juan Osorio y sin la icónica Carmen Salinas, quien era un pilar fundamental de este puesta teatral. Al parecer, no todo fue afortunado y la actriz fue presa de críticas, particularmente, de Nyurka Marcos, quien también interpretó a Elena Tejero en esta producción. Así, la vedette se le fue con todo a la también modeló de origen ruso. Primero subió un vídeo donde se ve a Baeva en uno de los actos coreográficos. Bailas, escribió Marcos para acompañar el mencionado audiovisual que posteó en una historia de su cuenta de Instagram. Posteriormente subió una serie de clips donde da su punto de vista luego de la primera función y se le fue con todo a la novia de Gabriel Soto. Irina no es vedette, no bailas, advirtió. ¿Quién carajos es el coreógrafo de esa mamada? Yo ni iría a decirle nada a Irina, iría a donde está el coreógrafo y lo cambiaría, pero ya, continuó. ¿Qué carajos hacen, dejándola sola en el centro si saben que no baila? La famosa dejó claro que para este personaje se requiere una gran preparación. No basta la belleza ni ser actriz, Elena Tejero exige mucho más, enfatizó. Niurka Marcos dejó claro que esta nueva propuesta dejó mucho que desear. Trágame tierra, como es posible que no miren atrás, tantas aventureras, buenas, regulares o pésimas, que esperan, la caridad de la gente, que digan pobrecita, démosle una oportunidad, mencionó. Si Carmelita Salinas despierta y ve eso se regresa para atrás del puro coraje pero no sin antes mentales la madre, continuó. No se puede homenajear a una reina con algo tan mustio, tan simple, con tantas actrices, comediantes extraordinarias que tenemos en México querido. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.